En medio de un espeso bosque de selva de Colombia, en la clandestinidad, se encuentra un laboratorio. Tiene la capacidad de producir dos toneladas de clorhidrato de cocaína semanalmente. El laboratorio pertenecía a quien es hoy el hombre más buscado por las autoridades colombianas, Walter Ariza, alias Guacho, jefe de la disidencia de las FARC, Oliver Sinisterra. El Guacho es indicado del asesinato de tres periodistas ecuatorianos. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, ubica, judicializa y se destruye un laboratorio que servía para la producción de clorhidrato de cocaína. Este se encontraba compuesto por ocho construcciones, pertenecía a alias Guacho. En el momento de la ubicación y judicialización y posterior destrucción, se incauta 1.200 kilos aproximadamente. Ese laboratorio se encontraba en jurisdicción del municipio de Tumaco, departamento de Nariño. En la operación participaron 60 uniformados a bordo de cuatro helicópteros UH-60 Black Hawk. El alcaloide allí producido era enviado por medio de lanchas rápidas hasta Centroamérica. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.